Echó a rodar el mundo, el mayor empresario de su tiempo, pero también un hombre que sufrió caídas grandes. Colocó a los trabajadores en la cinta de producción, abarató y masificó los coches y los consideró la mayor bendición. Un hijo de granjeros con olfato para percibir lo que quería la gente. Movilidad igual a libertad. ¿Qué fue de su idea? Hoy en día es peligroso viajar con un legendario Ford T por la autopista, pero nada amedrenta a ninguno de los dos cuando se trata de saber más sobre su gran antepasado, Henry Ford. Henry Ford III y su padre, Edsel Ford II. Es muy agradable viajar en el Ford T, y más aún, cuando uno, como miembro de la familia, controla el mayor grupo automovilístico del mundo. Por este motivo, la pregunta de cómo se siente uno siendo descendiente del gran Henry Ford genera buen ánimo. ¿Qué se siente ser descendiente de Henry Ford? Creo que tú deberías responder la pregunta. Sí, es un gran privilegio y un gran honor ser parte de su legado centenario. Y me siento muy orgulloso. Su objetivo, la casa donde vivieron sus antepasados, Henry Ford y su mujer Clara. Estado de Fairlane, lugar de peregrinación para los familiares de las siguientes generaciones y propiedad de la familia. Cuando Henry Ford mandó a construir esta propiedad, ella era el mascarón de proa de la economía mundial. Henry Ford había captado muy temprano el poder que tenía en las imágenes. Facilitaba incluso historias hogareñas. Hoy, es impensable para los industriales más poderosos del mundo mostrarse con toda la familia en su jardín. ¿Cuál fue el secreto de su éxito? Es lo que se preguntan ambos Ford, pero el respeto por su bisabuelo no les impide burlarse un poco. ¡Grandioso! Dime, esto es de plástico, ¿no? Eran personas arraigadas a la tierra, del campo. Lo súper moderno no era justamente lo que les gustaba. Si ve las fotografías, la forma en la que vivían, no había nada que destacara. Eran ricos, muy ricos. Y creo que podrían haber vivido realmente. De más a lo grande, pero no querían. La planta alta atrae más a Edsel y Henry. ¿Cómo pasaban las noches el señor y la señora Ford? Este es el dormitorio de Henry Ford, de Clara y de Henry. A juzgar por las fotos, diría que esta era la cama de Henry y esta era la de Clara. Los dos descendientes de Henry y Clara trabajan en el grupo Ford. El más joven formará parte algún día del consejo de administración. Su padre Edsel ya estuvo, como muchos otros de la familia. Edsel, además, opera una línea aérea. El bisabuelo pudo volar tan alto porque Clara ya desde temprano creyó en él. Clara no era tan conocida como Henry, obviamente, pero ella era muy importante para él. Y sabe, mi bisabuelo la llamaba la creyente. Creo que ese era el papel que ella cumplía. Ella creía que Henry realmente lograría todas las cosas que se propusiera. Me refiero a que puso el mundo sobre ruedas. Y que yo sea parte de su herencia es algo increíble. Henry Ford, una carrera típicamente americana. Nace en el año 1863. Crece en el seno de una familia de granjeros en Michigan como hijo de inmigrantes irlandeses. El joven tiene talento. Desarma relojes y arma su propio reloj. Y ya cuando era todo un empresario, se plantea qué debería exigir más adelante con una producción diaria de 2.000 unidades. Pero en vez de producir relojes o de hacerse cargo de la granja paterna, viaja a la ciudad cercana de Detroit. Aprende a construir máquinas de vapor y por último, trabaja como ingeniero en la compañía Edison. Después de su horario de trabajo, Henry, que ya es un padre de familia con empuje, arma un vehículo con motor en un patio trasero. Es el comienzo de la ciudad automovilística de Detroit. Henry Ford todavía tendrá que mostrar muchas veces más el cuadriciclo. Su primer vehículo. Cuatro caballos de fuerza. Cuatro ruedas de bicicleta. Un primer éxito. En Europa, en efecto, en el año 1896, ya circulan cientos de automóviles altamente desarrollados. En el garage de la propiedad de Ford, los descendientes admiran este primer hoguense y su historia. La carrera de Henry como el mayor fabricante de automóviles del mundo comenzó en la cocina. Cuando mi bisabuelo estaba trabajando en el cuadriciclo, llevó el motor a su casa. Quería sorprender a Clara el Día de Acción de Gracias. Colocó el motor en el fregadero y lo arrancó en la cocina. Pensaba que este sería el comienzo de su empresa automovilística. Imagínense, aquí está Clara, que está preparando el pavo para el Día de Acción de Gracias. La ventana está abierta, está helado, es noviembre, se oye silbar el viento. Está cocinando el pavo y Henry está con su motor en marcha en el fregadero de la cocina. Desde los comienzos en la cocina de la familia Ford hasta el Ford Capri alemán de 1969, un verdadero derrate. El Capri, un coche de culto, que desarrollaron los talleres alemanes de Ford según el modelo estadounidense. Un auto deportivo para un bolsillo magro, al que no hay que delatarlo, por favor. Según los conocedores, a su parrilla delantera le había puesto el sobrenombre de guillotina de conejos. De nuevo, al comienzo. En el año 1908, Henry Ford comienza en esta nave a reinventar el mundo. Inspirado en los mataderos de Chicago, el joven empresario hace construir un coche en la cinta de producción. La fabricación masiva ahorra tiempo y, por ende, gastos. Esa era su idea. El coche debe ser barato, lo más sencillo posible y sólido. Un móvil para todos. Ford pensaba sobre todo en los granjeros del campo. El modelo T, el Tin Lisi, funciona incluso con el alcohol que los granjeros obtienen destilando maíz. Un vehículo sin ningún lujo. La divisa de Henry Ford, lo que no hay, no se rompe. El Ford T de la cinta de producción es el símbolo de la sociedad de consumo moderna. Y Henry Ford, su dios. No era un inventor como su amigo Edison. Tampoco un intelectual como Rudolf Diesel, por ejemplo. No, no lo era. Rudolf Diesel, por ejemplo. Había sido mal alumno. Aprendió todo de la experiencia. Tenía un sano sentido común. Mucho más que otros. Y era testarudo. Podía aguantar. Era testarudo en serio. Henry Ford, para los estadounidenses, es la figura carismática de la industria del automóvil. En este edificio de ladrillo salió el primer Ford T de la cinta de producción hace unos 100 años. Ningún monumento suntuoso recuerda el Big Bang de la producción masiva. En cambio, Dick Rubin se ocupa en ese mismo lugar de que los modelos especiales del Ford T no se oxiden. Con su cinta de producción, Henry Ford reduce el tiempo de producción de un coche de 10 horas a una hora y media. El precio de un Ford T baja de 850 a casi 300 dólares. El coche para todos, tal como lo quiere Henry Ford. Pero a los demás socios de la Ford Motor Company, por ejemplo, a los hermanos Dodge, no les gusta nada que su producto se venda cada vez a menor precio. El señor Ford sabía exactamente cómo quería vender sus coches a todo el mundo. Los accionistas no lo comprendieron. Los directores y los propietarios pensaban que los coches tenían que ser caros, juguetes de lujo para los ricos. Con un coche para personas con un ingreso medio no se podía hacer negocios. Este tipo de gente no debía conducir coches. Hay pelea. Finalmente, Henry Ford compra las acciones de los demás accionistas y los saca de la empresa. Recién ahora, Henry Ford se dedica de lleno a la mayor fábrica del mundo, la planta Rouge. 100.000 trabajadores fabrican 10.000 Ford T por día, una maquinaria de producción gigantesca. Todo está pensado en detalle, todo está dividido en ciclos, todo está perfectamente planificado. Los trabajadores son piezas de una maquinaria que funciona a la perfección y escupe coches. Y ya no hace falta que su mano de obra sea especializada. Los pocos movimientos manuales en la cinta los puede aprender cualquiera rápidamente. Todos deben subordinarse al sistema Ford, incluso los proveedores. Por ejemplo, pedía que las bombillas se las suministraran en una caja con determinadas medidas. Uno quería saber entonces por qué las medidas tenían que ser tan precisas y no cualquier medida. Los proveedores enviaron un espía a la fábrica y éste descubrió que en la planta de Ford la caja se desarmaba y las maderas se usaban como maderas para el piso del Forté. Durante horas, el mismo movimiento manual. Cada vez más trabajadores en la cinta de producción huyen de la monotonía. Hasta que Henry Ford atrae a los trabajadores. Cinco dólares de sueldo por una jornada de ocho horas. El doble de lo que pagan las demás empresas. Una locura. Pero Henry Ford no es solamente amigo de los trabajadores. También quiere que la gente de la cinta de producción gane lo suficiente para darse el lujo de comprar un modelo T. La perfección es el triunfo. Todo cliente puede tener un coche en cualquier color, promete Henry Ford, siempre que sea negro. Solo la pintura negra se secaba con la suficiente rapidez que exigía el ritmo frenético de la cinta. Y la recuperación de sus coches era especialmente sencilla porque todos eran justamente negros. Y si de pronto un coche quedaba parado al costado de la calle, uno podía desarmarlo e instalar cada pieza en otra, pues negro siempre es negro. Fiesta familiar. Los Saint-Germain trabajan todos en Ford, desde hace generaciones. La familia ha presenciado cómo la cinta de producción de Ford fue cambiando con el correr de los años. Brindo por una reunión feliz. Maurice, el abuelo, era diseñador de coches. Trabajó en el legendario Ford Mustang, su bebé. Está muy orgulloso. La alegría es enorme. También porque las acciones de Ford, que todos ellos poseen, evolucionan bien. Ok, el abuelo está serviendo. Ford vuelve a estar hoy en óptimas condiciones. Y ha traído bienestar a la familia Saint-Germain. Pronto eran 100 años desde que la historia familiar comenzó cuando el primer Saint-Germain llegó a Detroit, atraído por la oferta de 5 dólares de Henry Ford. Mi padre era un hombre joven, casado, que vivía en Rhode Island. Tenía un hijo, estaba sin trabajo. En aquel entonces, Henry Ford había anunciado en todo el país, trabajo por 5 dólares por día. Sensacional. Mi padre le escribió. No sé a dónde fue a parar esa carta. Pero la respuesta no se hizo esperar. Venga a trabajar. Para mí, Henry Ford es el hombre que le dio trabajo a mi padre y que revolucionó la industria del automóvil. Para nosotros siempre fue un héroe. A comienzos de los años 20, uno de cada dos coches que se producían en el mundo era un Ford T, prácticamente el primer y único modelo unitario del automóvil, casi indestructible. La fabricación en serie sienta las bases de la Sociedad de Consumo de Estados Unidos. Henry Ford ha alcanzado ahora la cima. Y Detroit se beneficia. La ciudad nada en dinero. Detroit es Motor City, Motown. También los grupos General Motors y Chrysler tienen su sede aquí. Un mundo del automóvil feliz. El destino de Motor City quedará asociado al automóvil, en la prosperidad y en la adversidad. 90 años más tarde, los magníficos rascacielos, ruinas. Calles enteras, vacías. Maurice Saint-Germain ya no se sorprende cuando pasea por el centro de la ciudad. Ha presenciado muchas veces el esplendor y la caída de Detroit. Su nieto Michael no conoce la ciudad sino así. Cientos de miles de trabajadores de cintas de producción se han ido porque han perdido sus puestos de trabajo. La última vez con la crisis de hace unos pocos años. Este abandono me deprime. Mira aquí. Esto alguna vez tuvo vida. Casi todas las tiendas están cerradas. Todo es solo una fachada. Todo está cerrado. Creo que hay esperanzas todavía para esta ciudad, pero necesita tiempo. Yo no lo voy a ver, tengo 78. Allí delante trabajaba mi primera novia, allí, en la tienda detrás del mostrador. Siempre terminaba de trabajar a las nueve de la noche y yo la recogía. Pero ella rompió conmigo cuando terminamos la secundaria. Ella encontró su gran amor, su segundo gran amor, por supuesto, y yo encontré mi verdadero amor. Detroit, una historia de amor y de dolor. Maurice quiere mostrar a su nieto la casa donde creció. Le es desagradable, pues el barrio ahora está venido a menos y casi abandonado. Mike, aquí creció tu abuelo. En esta casa crecí yo y de aquí nos íbamos a pie a Ford, a la planta Rouge, donde trabajaba mi padre y le llevábamos el almuerzo a la cinta de producción. Yo y tu bisabuela se la pasábamos por una pequeña ventana directamente a la fábrica. En la gran depresión despidieron al padre. A Ford le empezó a ir mal. Las familias sufrían. La ciudad entera se desangraba. Cada vez que la industria del automóvil tenía problemas y se desplomaba, a Detroit le sucedía lo mismo. Cuesta abajo. Prácticamente siempre paralelos. La ciudad entera se desplomaba. La ciudad entera se desplomaba. La ciudad entera, locumaba que la industria europeu. La ciudad entera se desplomaba. Trabajé 20 años para Ford Motor Company. Cuando nos contrataban nos decían, si piensas en otra cosa que no sea el trabajo, allí está la puerta. Pero si estás aquí para trabajar, estás en el lugar correcto. A mí me gustaba estar en la cinta de producción. Al fin y al cabo, uno tenía que hacer el trabajo. 20 años. Me casé, tuve hijos, me jubilé. No puedo decir nada malo. Nosotros terminábamos siempre temprano e inmediatamente salíamos al bar a tomar un trago. Todas las noches había una fiesta. Sí, me parecía fabuloso. Ambiente de fiesta en Detroit. Durante las primeras décadas del siglo pasado, Motor City florecía y producía éxitos como en la cinta de producción. Edsel Ford II y su hijo Henry III no solo admiran la residencia de su bisabuelo, sino también sus hechos en aquella época. Un coche para todos, buena paga para los trabajadores y la fuerza emprendedora para lograrlo. Pero la visión de Henry Ford va más allá aún. Quiere mantener el control de toda la producción completa del coche desde el principio hasta el fin. Desde las materias primas hasta la red de distribuidores. Todo lo quiere hacer el mismo. Algo inconcebible para la industria automovilística actual. Tenía la visión de que toda la producción se realizara bajo un mismo techo. Quería tener el control completo, desde la goma para los neumáticos hasta el vidrio para los parabrisas. Quería controlar cada aspecto, cada pieza de la producción. Creo que haber pensado algo así hace 100 años está bastante bien. Tenía todo el sistema en su cabeza. Por supuesto que la perfecta maquinaria de fabricación de Ford también construye armamento en la Primera Guerra Mundial. Pero Henry Ford es un hombre contradictorio. También es pacifista y financia una misión de paz. Envía un buque de paz con el que viaja a Europa para detener la guerra criminal. Finalmente, llega a ser uno de los hombres más influyentes del mundo. Pero la misión de paz de Henry Ford fracasa de forma lamentable. Sus descendientes se acuerdan de la habitación de Edison. Thomas Edison, el inventor, y su mujer fueron huéspedes frecuentes en la casa de los Ford, cuentan Edsel y Henry. Dicen que el bisabuelo admiraba mucho a Edison, que era mayor que él y que tenía también gran consideración por su sordera. Henry Ford era un ingeniero de alma. Era lo que más le gustaba. No bien llegaba a su casa, ya estaba sentado en el laboratorio trabajando en sus relojes. Y por eso le unía una profunda amistad con el señor Edison. Al señor Edison le encantaba experimentar e inventar. La bombilla de luz, la cámara fotográfica, y así puedo seguir. No solo Edison, también Ford presentó docenas de patentes para detalles del automóvil. ¿Heredó el talento de su bisabuelo? No. No. No tengo esos genes. Nací con gasolina en la sangre. Algunas personas piensan que es gasolina de avión, pero... Pegado a la residencia está el garage de los Ford. Incluso, aquí hay un móvil eléctrico con el que Clara Ford salía a pasear. A los descendientes les parece que la gran visión de Henry Ford, un auto para todos, no ha perdido hoy ni un ápice de su vigencia. Henry Ford creía firmemente en que el coche les daría libertad a las personas. Les dio la capacidad, como puedo explicarlo, de poder ir en coche a la iglesia los domingos y los lunes al trabajo. Creo que aún hoy es así. Me refiero a que, si se piensa en que la gente de los países emergentes como China o la India, creo que todos quieren tener un coche. Quieren esa libertad que les da el coche. Por eso uno puede decir que el legado de Henry Ford aún sigue vivo. Su legado ha cambiado radicalmente el rostro del mundo. Entre tanto, circulan mil millones de coches por millones de kilómetros de calles. La idea de la libertad móvil muestra la otra cara de la moneda. Probablemente, Henry Ford no pensó en que la movilidad del mundo moderno llegaría a sus límites. Pues era, en realidad, un gran amante de la naturaleza. Después de todo, provenía de una granja. Pasaba semanas con sus amigos en excursiones y acampaba en el bosque, acompañado de un séquito de cocineros y sirvientes. El señor Edison, la leyenda de las invenciones de Estados Unidos y amigo de Ford, siempre estaba presente. Vagabounds, los vagabundos, se llamaba el grupo, al que además, también pertenecía Harvey Fyrostan, el de los neumáticos. ¿Sí? Y después, los empresarios más importantes del mundo y sus amigos se divertían en la naturaleza. En sus fábricas, por ejemplo, en la gigantesca Planta Rouge, Henry Ford se vuelve cada vez más severo. El ejército de trabajadores es inabarcable. En sus cintas están codo a codo irlandeses, alemanes, italianos y polacos. Ford quiere el control total. A él solo le importaba que la gente trabajara bien y rápido. No obstante, les exigía mucho. Por ejemplo, no les permitía a los trabajadores holgazanear ni conversar entre ellos. Debían trabajar, trabajar y trabajar. Ford controla a sus trabajadores también fuera de la fábrica. Bebida en exceso, juegos de asar o adulterio prohibidos. Henry Ford quería imponer lo que él entendía por buenas costumbres. Pero también, él es el primer industrial estadounidense que contrata negros al mismo salario. Sus 50 soplones de la policía secreta de la planta le informan de las agitaciones sindicales. Es un jefe bondadoso y un dictador empresarial a la vez. Así, Henry Ford se convirtió en el hombre más odiado de Estados Unidos. Primero fue el más querido. Eso fue 10 años antes y después, en 1930, fue tan odiado como ningún otro. Gran hermano. No es casualidad que el delirio de control de Henry Ford se describa con agudeza en la novela Un mundo feliz o en la película de Charlie Chaplin Tiempos modernos. No solo controla su cinta de producción, también vigila a las personas que están junto a la cinta. sus trabajadores se han convertido en piezas del poderoso engranaje de sus fábricas, pero no más que una pieza de la maquinaria. Maurice and Germain, el hijo Mark y el nieto Michael observan la cinta de producción de la planta Rouge, que en un momento fue la fábrica más grande del mundo. aquí estuvieron el padre, el abuelo y el bisabuelo hace 80 años. Una mirada de entendidos. Hay muchas cosas nuevas. La gente que trabaja en la cinta está bastante distendida, comentan. Por suerte, pues la antigua cinta de producción de Henry Ford era un martirio para los trabajadores. Hoy le preguntan al hombre que está en la cinta de producción qué opina, qué siente y lo incorporan en el proceso de producción. Eso trae orgullo. Así que podemos decir que ha dejado de ser la cinta de producción que era antes. Totalmente de acuerdo. Si participan los trabajadores, sale un mejor coche. Aquí también se fabrican camiones y pick-ups, típicos estadounidenses. También la familia Saint-Germain ha conducido estos coches. No cabe ninguna duda y siempre tiene uno. Pero la nueva era también llegó a Detroit hace tiempo. Eso es evidente. En los últimos 10 años tuve cinco camiones diferentes. Ahora me pasé a un coche híbrido. O sea que pasé de un consumo de 21 litros a un consumo de 5,7 litros. Y me parece fabuloso. Nunca me habría imaginado que podía arreglármela sin un camión. ¿Y usted qué hacía aquí, Maurice? Trabajaba en el primer Mustang de todos. Era ingeniero de diseño. Ford armó un equipo. En aquel entonces nos encerraban en una oficina. cierren la puerta. Trabajábamos las 24 horas en el Mustang sin descanso. Desde el modelo en arcilla hasta la aprobación para la producción. El Ford Mustang es para los estadounidenses la encarnación de la libertad y la aventura. Quien pueda vanagloriarse como Maurice de haber estado allí desde el comienzo estuvo a las puertas del paraíso. Pagué 2.010 dólares por uno. Un año más tarde cuando la familia creció lo vendí de la noche a la mañana por 2.000 dólares. Ya no cabíamos cuando lo compraste pero tenías que tenerlo. Bien lo diseñé yo. Michael deberías haber visto cómo se quedaban los vecinos pasmados mirando. Era el coche. Si bien el paradigmático Ford T era a finales de los años 20 un coche un poco más que confortable sin embargo la competencia ya lo había superado. 15 millones de Ford T y Tim Lisi habían salido de la cinta récord mundial. Pero Henry Ford no tenía un modelo que sucediera al Ford T. no el coche había dejado de ser popular tampoco era elegante se lo llamaba el corral de gallinas ambulante y había otros nombres peores para el coche no se lo quería la gente ya estaba harta del coche y después de repente todo terminó y todo terminó tan de golpe que Henry Ford tuvo que cerrar su fábrica y mandar a casa a todos los trabajadores 1928 nubarrones en el imperio Ford Henry Ford muestra su lado oscuro antisemitismo escribe un libro el judío internacional que lo lee todo el mundo un par de años antes se publicaba en Alemania mi vida y obra que impactó a Hitler y al movimiento nazi Hitler admiraba a Henry Ford aparentemente tenía incluso colgada una fotografía de Henry Ford sobre su escritorio pero el super empresario estadounidense el señor de las máquinas y los hombres impresionó también al dictador Stalin de Rusia Neil Baldwin escritor estadounidense ha buscado durante mucho tiempo el motivo por el cual el gran Henry Ford odiaba tanto a los judíos que gastaba muchos millones en periódicos libros y panfletos demagógicos Baldwin ha escrito finalmente un libro sobre eso Henry Ford y los judíos su antisemitismo tenía que ver con el dinero con el capitalismo temía que los judíos pudieran copar el sistema financiero de Norteamérica La conspiración judía era lo que encajaba exactamente en la visión que los nazis alemanes tenían del mundo como también la idea de producción masiva de Ford Hitler y Ford nunca se encontraron pero Hitler ordenó en el año 1938 que se distinguiera al genio empresarial estadounidense con la máxima orden alemana de los amigos del Reich Hitler lo admiraba lo estimaba como empresario como líder admiraba su carisma admiraba como se vendía él mismo ya esto me resulta fascinante en el año 1930 Henry Ford mandó construir la primera planta alemana en Colonia entre tanto el Ford T ya tenía sucesor el joven Conrad Andenauer que en ese momento era el alcalde de la ciudad colocó junto con Ford la piedra fundamental mientras que en Estados Unidos el coche era un artículo masivo y un bien común en Alemania seguía siendo un medio de locomoción para las clases pudientes eso quería cambiar Henry Ford en Alemania y así completan con manos laboriosas y cerebro pensante el acogedor coche siempre se trabaja con mano firme siempre se termina diligente el trabajo en el chasis ahora se coloca el motor que encaja perfectamente en el tope de suspensión en el chasis la garantía del esmero en el trabajo es el ejercitado movimiento de la mano que siempre ejecuta el mismo hombre el Ford alemán viaja también al extranjero ya sea con las piezas desarmadas que se cargan en barcos o como coche terminado para divulgar fuera en los países lejanos la diligencia alemana para contar sobre nuestros hombres del trabajo que ayudan a que en la competencia pacífica de la economía se reconozca Alemania a finales de los años 30 Henry Ford debe distanciarse del antisemitismo la presión en Estados Unidos es enorme pero pese a todas las crisis su imperio crece cada vez más Ford opera ahora ferrocarriles construye tractores opera minas empresas de forestación canteras líneas aéreas y produce coches y sus piezas en 31 plantas de montaje entre sus marcas también figura la marca de lujo Lincoln un emporio enorme que abarca todo el mundo con cientos de miles de empleados siempre nuevas ideas Ford el hijo de granjeros tiene un corazoncito para los granjeros también se siente bien arando para los granjeros crea en las zonas rurales una red de pequeñas empresas proveedoras allí ellos pueden prefabricar en el invierno piezas sencillas para sus coches cuando no tienen trabajo en los campos entre tanto al empresario que ha envejecido le cuesta cada vez más enfrentar la realidad se siente perseguido y hasta quiere destruir su empresa pero su mujer Clara amenaza con dejarlos y destruye la obra de su vida Maurice Maurice tiene muy presente el momento cuando murió Henry Ford el día de su entierro Henry Ford muere en abril de 1947 a los 83 años el mayor empresario de su época quizás de todos los tiempos su padre el trabajador en la cinta de producción se pone en la fila junto con el pequeño Maurice para presentar sus condolencias por la muerte de Henry Ford el hombre que le había dado trabajo a su familia mi padre decía no volveremos a ver a un hombre de su talla dos horas estuvimos parados bajo una lluvia torrencia eso no se olvida más no nunca más por dos razones una porque mi padre me había llevado a un lugar eso no sucedía con frecuencia porque siempre estaba muy ocupado y después por supuesto por Henry Ford ¿qué fue de la cinta de producción de Henry Ford cien años después de su invención? aquí en la planta de Ford en Colonia se encuentra una de las más modernas líneas de producción del mundo bailan robots donde antes hombre y máquina trabajaban al mismo ritmo una prohibición de hablar entre los trabajadores como antes absurda ya no hay nadie con quien hablar hoy sale el coche virgen de la cinta cuando antes cientos de manos manoseaban el Ford T regreso a los viejos tiempos precisamente en Berlín se está restaurando un legendario Ford T en Alemania una rara pieza el coche se exhibirá en una exposición nada moderno todo sigue haciéndose de forma manual ¿a dónde irá a parar? al museo técnico alemán en Berlín ¿y el color? negro como eran antes prácticamente todos ¿hay muchos Ford T como este en Alemania? pocos no es frecuente encontrar algo así este Ford T no necesita malgastar sus 20 caballos de fuerza como pieza de exposición no lleva motor impacta majestuoso Edsel Ford II y Henry Ford III viajan en el modelo T la herencia de Henry Ford cambió el mundo sus descendientes consideran esta herencia una bendición sin reservas él creía que el mundo sería más feliz si todos tuvieran coches calles y coches si todos pudieran desplazarse a donde quisieran si la movilidad fuera mayor pero la bendición del coche se puso en duda hoy mucho más que antes muchos consideran el coche una desgracia para la humanidad Henry Ford opinaba totalmente lo contrario sus herederos sencillamente se echan a reír y ante la central mundial de la Ford Motor Company los Angermen confiesan ser adictos a Ford aquí late el corazón de la empresa y también su corazón late más rápido aún Henry Ford fue el más grande de todos para Edsel II y Henry III eso está de todos modos claro el hombre que puso al mundo sobre ruedas no será olvidado tan fácilmente y Henry III y Henry III El es quien da el tono. Y solo tiene 16 años. Nicolo Humberto Forón. La nueva generación de directores pisa fuerte. Ambicioso y muy exigente con sus músicos, persigue un objetivo. Convertirse en uno de los directores de orquesta más jóvenes. Eudomax.